Chavales, ya ha salido el evento del mundial Tengo 29 sobres porque me he quitado Todas las roñas, los sobres de 5000 monedas Me he quitado el héroe asegurado Que eso va en un vídeo aparte, abriendo muchos héroes asegurados El mío y de seguidores Y vamos a abrir aquí 29 sobres, estoy en llamada con Doi Manuel Que lo que, que lo que, que lo que, dale like al vídeo Dale like al vídeo, eso, dale like al vídeo Tenemos un suizo, tenemos un portero, tenemos a Somer media 80 No, es Cobble, el 83 Ahí está Y yo me das sobre para ir con la calidad Mira que me das sobre Cobble, Almada, Suso Por eso le dieron una cocha a mi amigo Y no se había importado En barro, lo desgastamos No me dejan entrar, cojellan Joder, porque ya va siendo hora de Me da mierda Ahora se me ve amarillo Puta cámara Ahora se ve blanco Buen life pack Me toca Nif Que había que hacer para irse en el sobre A ver ese ¡Eeeeh! Carta, carta, carta de evento, carta de evento Oviedo Pero si Oviedo Pero si eso es una ciudad de España ¿Qué cojones? ¿Cómo que jugadores de Costa Rica? Nakata ¿Cuánta agilidad tiene? Oviedo, Bartra, Rodrigo ¡España, Espino! ¡Caminante, por aquí lo tiene! ¡Por aquí lo tiene! Dice, saca un caminante ¡Por aquí lo tiene! ¡Hijo! ¡Ahora! ¡Hombre, que ahora! Ahí lo tiene Fabiño Medio 77 ¿Tú no crees un caminante? Fabiño se celebra Adi, se os quiere un caminante Y le toca en el sobre que estás abriendo ¡Ahora Vini! ¡Ahora te saco a Vini! ¡Ahora te saco a Vini! ¿Te imagino que tocó a Vini? Mejoradero Hostia, pues si en el sobre que te han dado Por empezar el pase de temporada Andaba en semana, está de loco ¡Sobre de 100k! ¡Sobre de 100k! ¡Si viene y si! ¡Te da una gasta de viento por favor! ¡Joder, macho! ¡Mega! Gerson, Martín, Palacio, Miranda Yborra Me dan a Mati ¡Sobre de 100k, Mati! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde se consiguen los Zouaz? Los Zouaz se consiguen en SBC y en Objetivo ¡Sí, en otros primos! En SBC y en Objetivo ¡Ojo, mexicano! ¡Estrema de esos! Irving Loftano Al final, Carlos ¿A que hay algún mexicano? ¿Carlos Vela va a la selección o no? ¿Y ese salito? No tengo ni idea ¿Y ese salito? ¿Loftano no va al mundial? Loftano sí, ¿no? A ver, sí, claro Imagínate, no sé No he dado ni por qué de la verdad Dos de oro Pequeño, dos de oro Vamos a abrir el pequeño Sí, yo también estoy abriendo justo Sobre dos de oro ¡Ojo, panel, eh! Un poquito Raviki Bueno Ha tocado Asmone Asmone A ver, que detrás Jansson, Gómez Nada Asmone, Gómez En verdad En verdad, Manuel Si te tocan mucho de oro repetido Guardarlo en el mazo de transferible Por cada siguiente Para el lunes Para las mejoras Tí, va a tener el jugador Yo no sé Estudio en el live Creo que es caminante Creo que es caminante Creo que es caminante Español MC Parejo 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 300 cienfadores del mundial Para completar los 10 niveles del pase Hostia O sea, los 10 niveles del pase Bueno, mio Parejo Caminante Caminante seguido Seguido Inglés Devantero Harry Kane Uuuu Mendy 90 Y a mi me da la Mendy del partido Oseente y nueve Oseente y nueve Oseente y nueve Medio 69 Gracias por seguirme Noredein Vamos Mendy Uy Uy, Zansu detrás Kane y Zansu detrás Vale, ya mi Mendy Let's go Pero Mendy tiene 83 Mendy es Panell Mendy es Panell Hasta Zansu tiene más media Me tocó Alor Guairán Madre mía Madre mía Joder Esco la gente Ya mi me da Panell Seco Pazurisillo Oseenta y cinco No es mi mejora de uno ¿Quién es? Mejor de dos jugadores Vale, vale El héroe del mundial Te lo dan si has reservado FIFA Antes del día 21 de agosto Y no hay que reclamarlo Te lo dan automáticamente Sobre dos jugadores Horónicos Venga Tengo una pesada de sobre Mejora de oro ¿Por qué coño Me dice el sobre de héroe Y me ha tocado Brawling Pero ¿Está eso sobre de héroe O el del mundial? De todas formas Si es el de héroe Brawling es muy bueno Si es el del mundial Ya de locos A ver ya Pero el brawling normal Como que no motiva ¿No? No sé Bueno, sí Eh Lo he reservado Y no me lo han dado ¿Lo has reservado Antes del 21 de agosto? Mejor abrir hoy O el domingo Yo estoy abriendo ya Hoy hace más ilusión No, ojo Diaby Ojo Diaby, eh Podría haber sido Teo Hernández Pero bueno Diaby está bien Diaby 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 está bien Diaby Si, está bien Está setado Hay que entrar a consola Yo creo que entrar a Ultimate Team Desde la Play, eh Creo que hay que entrar Hay que entrar Desde la Play Para que te den el héroe Chicos Tenemos sobre de tres Sips transferibles, eh Vamos a abrir Sobre de tres Sips También Caminante Español MC Hola Ah no Fabián Hola Hola ¿Qué es esto? Es Michael Joder El héroe de Trabaj Javier Javier Trabaj Trabaj Yo no estaba ahí O ya la han quitado Con la web Ah vale No sé ni de El héroe de la sobre 45 Mateo19 dice que no. Y Edwap dice que sí. Mira, sobre pequeño este de mierda. Lo reservé el día de 28 y nada, bro. Te estoy diciendo el 21. Del 28 para atrás, no del 28 para adelante. No, del 21 para atrás. Del 21 para atrás, eso. No, sobre de 100. Delantero Antonio. Por favor. Vale, Beceri. Yo te lo abro. Andai, Andai, Andai. No, tío. ¿Dónde estás? De brin. Mateo, estás poniendo a Allweirant de su posición. Es que para que tenga la química tienes que jugar a su posición. Joder, ¿qué hago yo con esto, tío? Al final me voy a hacer también al Insigne, tío. Insigne muy bueno, ¿eh? Sí, me acabo de hacer a Sabio. Me voy a hacer Insigne también, yo creo. Sabio también muy bueno. Hay alguien a la que no le dejes entrar, bro. Hay gente a la que no le dejes entrar. A mí sí me ha dejado, por suerte, tío. No, 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 me voy a hacer Insigne, 100%. A ver, ¿qué hago? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno. Japones, Defensa, Demos el Glabba, Itakura. Itakura, Defensa. Ha salido el pase de temporada, estoy pensando. ¿Qué? Ha salido el pase de temporada, es verdad. Sí, ya han salido de las Grandes Ligas. No me vas a depeler, no me vas a depeler. Vale. Uy, Kudos. 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 Me ha tocado en bronce, me ha tocado en bronce. Kudos. Bueno, esto, D2 de España. Bueno, nivel 16. ¿Qué? Van a hacer España. Bueno, vale, vale. Paredes. Carta de mierda. Andrés Silva, carta de mierda. Dele, Alibay, pobre hombre, 77 de media. ¿Qué? ¿Qué me va a salir de este, Joaquín? Que por fin en este pase de temporada ponen jugadores que van en Grandes Ligas. Sí, pero eso es para todos ni mierda. Ya, bueno. Paredes no corren ni para atrás. Panel. Inglés. Defensa. Stones. El Piedras. Nadie puede seguirme, Nico. ¿Qué es el Borja Escalona, Portugal? Cali. ¿Qué hago? Vendo a Lucas Daz que fuera a la posición. Fisé 4 por 51 y está a 43. Bro, tendría que haberse al revés. Tendría que haber fisado por 40 y vendió 50. Vale la pena construir la tienda. Hay uno de 125. Ahora nos miramos. No, yo creo que RENAL RENTA, eh. ¿O qué? ¿No? Dicen que el 125 puede que sí. No sé, no lo he visto. No sé. RENAL LODY, media 60. Loco, por dejarte yo adentro. Columani. Armani que... Tío, en Argentina sobrevaloran a Armani, eh. Solo por jugar en... Pero es el Rojo el 22. Hostia, qué putada. No podría. Bro, en Argentina sobrevaloran a Armani solo por jugar en River. Porque es argentino. Sí, sí, sí. Porque le DEMA... Está subiendo los golpes. Le DEMA es mucho mejor, eh. Le DEMA es mucho mejor que los porteros para el Mundial. De jugadores de oro. La cosa es que no salen al Chauders, por lo tanto. Brasileño, defensa central, gravies paulistas, tío. Son repetidos. Vale, ahora lo pruebo, Mateo. Aquí todo para mejoras de oro. Todo para mejoras de oro. Mil moneditas. Lo bueno de que la semana pasada no hubiese... Lo bueno de que la semana pasada no hubiese evento que todo el mundo estaba guardando sobre. Sí. ¿Sobre Arroyumbo Premium? No, es que me recuentas. Estoy diciéndome mejoras de oro con lo que tienes que hacer. ¿Te ha tocado algún pasto glory? No. En mi cuenta no. Sabis, es el mejor. He sacado un mili y mi cole era el otro. No sé. Pero he sacado un mili y otro mas. Ah! Y de ganar. Sobre Arroyumbo Premium. No me apetece buscar los jugadores del mismo. ¡Ehhh! ¡Ah! ¿Qué gif? ¿Qué gif? ¿Brasileño? ¿Defensa? Gabriel El 64 Dime Glitcher Se escucha con ruido de fondo ¡Oy! Rodri, Rodri, Gabriel y Rodri Lentón mata Aquí no se nota por la música, ¿cómo? Pero en TikTok, mazo Ni idea, ni idea, no, no puedo hacer nada Buen sobre que ha abierto, ¿eh? Gabriel y If y Rodri a la vez El mismo sobre Alemán, Stark Y por qué no salen como cartas del Mundial Porque hay algunas que sí salen y otras que no Es como en los Guadrea Champions Es como cuando pasó en el FIFA 19 En los Guadrea Champions O en el 20, no recuerdo Que salían algunos como cartas de oro Y otros como cartas rojas Bueno, Azul en este momento Están, coño ¡Eh! ¡Pachurlari! ¿Qué? Milik, es Milik Es Milik Es Milik Milik, 87 Ha chillado por un Milik, tío Ha chillado por un Milik Sinvergüenza ¿Y si era Lewandowski? ¿Qué? El insomato intransferible Tú, tú, tú ¿Qué vale 60k Milik? O 100k casi, ¿eh? Yo antes lo he visto como 17 ¿17? Pero si lo está empujando 70 No sé Ospina 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 ¿Dónde coño está Ospina? Me cago en la puta, tío Oye, de verdad Bueno, va a tocar ya El primer plazo de Glory Y ahora van por Lucas Verísimo Y Martínez Voy a 79 Lucas Verísimo Soy una rata Soy una rata Practicando lo indecisible Panel Español Portu Portu Hay que estar Lucas Verísimo Vaya fail Buenadísimo Martínez Tienes decir, chavales Hacerme a hacer el play Que hablo de lo del Ereo Asigurado Martínez 78 Martínez 78 Martínez 78 ¿Dónde está Atilo? Este hombre Ahora, amigo mío Ha tomado Cruy en los sobres Pero lo del Mundial Estas cartas Es Flavio SBC Para jugar también Pues Para jugar con el Mundial No sé si yo puedo jugar con ellos De las mejoras estas Son las de España Brasil Y Argentina Argentino Este modre Eso Dismaría 64 Dismaría 64 Vamos a ir rellenando con esto Para mí esta merece más la pena Que la otra Que la de Francia La otra era muy cara Pero es medio sentido Para la vecina Aquí no Medio 75 Brasil, Argentina, España Más 63 ¿Otro panel? Para la vecina Obviamente Si es panel Las cartas Estas de la Conmebol Las tienen que quitar Sin menos 73 O al menos Que no salgan como portada No, no, no Que las quiten Tienes No, no Quiero para nada Porque las pongan de otro único Punto Otra calidad Pa' qué, tío Lo único que va a tener Es joder Todas tres jugadores Electro únicos Tengo dos de 30k Yo lo siento por la Guambisaca Si me lo había puesto Español Portero Venga Rulli, que encima será repetido Rulli, que encima será repetido también Que encima será repetido también Mirad, atentos Otro repetido Ahí está, Rulli repetido Sobre el otro único de 30k Sobre el otro único de 30k monedas De 30k monedas Panel Tío, no saco nada especial Mira, Mikel Merino Medio 63 Se lo podrían llevar a la selección Me quedan 14 subres Venga Empezamos con los más 83 Por favor Henderson Merino Aleola Nico William Francis MC Lemar No, claro Mínimo 83 O 83 No, encima Sobre de la Premier Sobre de la Premier Nada Ni panel Que depresión Que depresión Sale sobre de 100k Erickson En el sobre de 100k Dijeron que daban una opción No, Manuel Una opción de 10 De jugadores rojos Sí, bro Pero no ¿En cuál? ¿En los de 100k? ¿O en los de 125? Sí, pero de la tienda Ah, de la tienda Sobre Jumbo De jugadores únicos De 100k Caminante Pero no es para tu glory Tenemos inglés Tenemos delantero Tenemos Harry Kane Que ya me ha tocado antes Medias 69 Media 89 Venga Y yo otro sobre de 50 Venga, por favor Detrás Gerard Moreno Seco De Brick Zanet Kiesa Luis Díaz Zapata De verdad Varela Bueno, por lo menos es Caminante Buen corre Y chavales Aquí terminamos Paco, Pring Gracias Javi Por suscribirte Y vamos a abrir Es de la tienda Sí, es de la tienda Vamos a abrir de la tienda Que no te dejes entrar ahora mismo Es raro Es muy raro Si no te dejes entrar ahora mismo Bueno, no te dejes entrar Bueno, no me da verlo Que no te dejes entrar de verdad Muy raro Reinicia la play Y nada Chavales Dale Chavales Dale Aca al video Suscribete Y hasta el video Chavales Adiós Adiós Chavales Me estáis preguntando ¿Vale la pena el sobre de 125.000 monedas? ¿Sobres decenciales de camino a la gloria? Lo vamos a abrir Vamos a ver las probabilidades Eh... Más 90 8,3 Eh... Tiene los de WI 32% Camino a la gloria 21% Eh... Tiene buenas estadísticas Buenas probabilidades Así que la vamos a abrir Vale 125.000 monedas Ya sabéis Mi grupo WI de tradeo Hay monedas ilimitadas Me toca caminante Pero no hay carta especial Holandés ¡Ah! ¡Bandy! ¡Bueno, Bandy! Medio 90 ¡De loco! ¡Dios! ¡De loco, Bandy! Pues lo mismo sí que merece mucho AP ¿Cuánto levantí? ¿Cuánto levantí? 170, creo 170 son, creo, eh ¿170? Sí Antes de elemento estaba en 180 Pero, bro, bro, bro ¿Cuántos player P me han dado? Claro, eso es la cosa Que te dan player P Ramos Hamels Canales Bro, un montón de player P Yo no sabía que daban tanto Vamos a abrir los player P Claro, bro Boller Cedillo Hostia, cuando he visto a Boller Digo, hostia Pero no, ese tío Cuando he visto a Boller Digo, hostia Le voy haciendo Raid a Rubikai, ¿vale? Vale A Alexander Arnold A Lovout Alexander Arnold Pero, pero busco una persona Con menos seguidores, ¿no? Pero si tiene 20 viewers Ah, bueno Sabalit Doan Sabalit Vamos a coger a Doan Venga, chavos Si uno saca la Raid A la derecha, va FIFA World Cup Aref Rodríguez Uy, Rodríguez Está aceptado Venga, va Unidas al la Raid Unidas al la Raid 3, 2, 1 Varga y sin nombre Vamos a coger a sin nombre Siempre Más tengo jugador Que no tiene nombre, bro ¿Para no? ¿Cómo? No tiene nombre No, sale la carta Mendy Mendy no 24 O 64 Mendy 84 Mendy 84 Axel Mount Vamos 1, 2 De la World Cup Ginabry Torre Vamos a coger a Ginabry Eh Aquí que toca Ferran Siempre con Españita Hombre Vamos a ver que toca aquí Torreira Uruguay Siempre con los uruguayos También Y aquí Ay, otra vez Me ha pasado el mismo antes Son cedidos Bueno, vamos a coger a Ginabry Ok, a Ginabry Pues sabrán y tan mal Es sobre 125 Ha estado bastante bien Me ha tocado a Bandit Mendy 84 Y aparte lo cedido Os creéis que no Pero lo cedido Esto merece la pena Al menos para mí Que soy streamer Y hago review Entonces pues me ahorro Muchas monedas Porque aciente Con los jugadores cedidos Ginabry Y vole Ya los tengo cedidos Y no tengo que perderles 5% ni nada